El segundo texto de algunos niños, empleos y desempleos de Alcebate. ¿Hacia dónde irán aquellos hombres que entraron en casa sin abrir la puerta? Y me dijeron que habían leído mi esquela publicada en un periódico de la capital. ¿Hacia dónde caminarán ahora que yo intento desabrocharme la bragueta para asegurarme si realmente estoy muerto?